Bueno, 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 qué decir de la temporada número 4, ¿verdad? De esa temporada en la que hemos hecho récord absoluto del canal, en la que nos hemos divertido más de la cuenta, en la que nos hemos sorprendido más de la cuenta, muchas cosas han pasado y parece que se va cumpliendo que temporada a temporada ha sido la más larga, sin duda alguna. Se va cumpliendo que cada vez va habiendo menos enfados, que cada vez me voy enfadando menos, me cabreo... De otra manera, ¿vale? De otra manera, yo creo que voy madurando mi comportamiento de cara a todo... Mentira, mentira. Si me enfado, me enfado igual, ¿vale? Me enfado igual, pero procuro gritar, ya que grabo horas un poco innegociables, procuro gritar un poco menos. Así que chicos, sin lugar a dudas, aquí tenemos unos cuantos momentos bastante risas, no son muchos, pero son suficientes como para que nos ríamos todos un ratito. Paso y ni vean el mejores cabreos de temporada 4. ¡Última baza! ¡Que no tardes en hacerlo! ¡Hostia! ¡Qué puto odio me está dando esta mierda, eh! ¡Te lo juro! ¡¿Qué pasa, tío?! ¡¿Por qué tardas?! ¡No tardes! ¡F por el rival, tío! Vale... Ha desaparecido mi ataque, ¿vale? Ha desaparecido mi ataque. Y me hace un ataque de gratis, yo creo, ¿eh? A ver, me ha hecho un ataque de gratis, ¿sí o no? Sí, chicos, habéis visto cómo ha desaparecido mi ataque, ¿verdad? Habéis visto cómo ha desaparecido mi ataque, ¿verdad? Mi ataque se ha ido a tomar por culo, no existe. O sea, mi juego sucio se ha ido en el viento, se ha ido, ¿eh? Se ha ido en el viento mi juego sucio. Se ha ido en el puto viento mi juego sucio, chicos. Se ha ido en el puto viento y encima he perdido un escudo. ¿Sabes lo que más me jode? Nada, tíos, yo estas cosas no las tolero, no me gusta nada. No me gustan nada porque, o sea, me han robado un ataque. Me han robado un puto ataque, ¿eh? Me lo han robado pero de ley, ¿eh? En mi puta cara me lo han robado. Me lo han robado en mi puta cara. Joder, qué asco, tío. O sea, tenía ya cargado el ataque, es increíble. El puto Venusur revienta vivo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡No me jodas, colega! ¡Se me ha cerrado la aplicación! Podíamos ganar el combate, tío. Lo podíamos ganar y me han jodido. Vale, pues nada, en principio... ¿Qué haces, tío? Me saca el Dragonite porque le da la gana. ¡Pero qué pasa, tío! ¿Va solo o qué? ¿Este puto juego va solo o qué? ¡Joder, colega! Me ha quitado un escudo, me ha quitado un Pokémon. Cosa que más me reviente, tío. Lo tengo todo controlado y me cago en la madre que te trajo al mundo, hombre. Ahora el Gengar este. A tocarme los huevos el Gengar, ¿eh? Y sí, me pone el equipo gordo. Y tres. ¡Ta! ¡Ta! Y taca, taca, ta! Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¡Presidente Lotaz! Vaya, con el presidente Lotaz. ¡Po-po-po-po-yo! Vamos a probar esa delicia de copa según algunos. A ver si es verdad. Mandivás contra Maru Bacalola. Eso es bien, creo, ¿eh? Creo que sí. No sé. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Me está yendo mal, tío. No, tío. ¿Veis cómo va, tío? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va esto? Tío, primer combate y me vas mal ya. O sea, ¿veis cómo va de rápido esto? ¿Veis cómo va esto de rápido? Ya, pero me toca los cojones, tío. Que me tengan que hundir siempre la puta ilusión del primer puto combate. Siempre igual, tío. ¡Joder! ¿Por qué coño el día de Marowak no ponen a Marowak, tío? Me viene muy bien que pongan a Marowak y no ponen a ningún Marowak. Ninguno. ¡Krastel, tío! ¡Otra vez! Y encima me da que conexión débil. Me da, ¿eh? No sé por qué me da, ¿eh? No sé por qué me da. Vale, pues no. Tío, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. De verdad. Hay días que está todo en tu contra. Todo en tu contra. Todo en tu contra. Y hoy es un día de esos. Hoy es un día de esos, tío. Todo mal, tío. O sea, alguien me explica por qué todo el puto rato son putos. Krastel de puto Liz. Alguien me explica. Me dice alguien por qué. ¿Por qué? Me cago en la madre. Pero por qué. Alguien me explica por qué cojones me ataca dos veces. Por mucho que sea un rayo de hielo no le da tiempo, tío. O sea, no le da tiempo, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me hace dos canta? Alguien me explica cómo me hace dos carantoñas seguidas. ¿Alguien me lo explica? Quiero que veáis este puto combate y que me explique alguien por qué cojones me hace dos carantoñas seguidas cuando yo no he cargado ni una entera. Que alguien me lo explique. ¿Qué se ha metido, tío, en el culo ese puto Azumarill? ¿Qué se ha metido, tío? Vale, Galvantula. ¿Cambias? ¿Qué dices, tío? Pero esto qué broma es. Alguien... ¿Qué broma es esta, tío? ¿Por qué esta siempre es hijo de la grandísima perra, tío? Eh, Anfaros. Te necesito aquí. Te necesito aquí. ¿Y quién viene? Otra vez, tío. ¡Otra vez tú, tío! Eres una mierda de rana, tío. Vete a tomar por el culo. Lárgate, tío. Ojalá te comas el onda certera. Ojalá te la comas. Ojalá te la comas porque me va a hacer gracia. Me va a hacer gracia matarte, eh. Me va a hacer gracia matarte. Ojalá. Ojalá. Levante las manos. Levante las manos para que eso... No funciona. No funciona. No ha funcionado. No ha funcionado. Es una mierda de sapo, tío. Lo odio. Lo odio con toda mi alma, tío. Lo odio. Es que lo odio, tío. Tengo un odio a este bicho. O sea, tengo un odio a este bicho. Está en todas las putas salsas. En todas las putas salsas. Junto con Charizard, que no lo hemos visto. Últimamente no lo hemos visto. Pero Charizard también está en todas las salsas. En todas. En todas. Madre que me parió, tronco. Terremoto, toma por culo. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. Pues nada. Vas a tener que sufrir un poco, tío. Que tienes el terremoto. Ya verás. Ya verás. Te la voy a jugar, eh. Te la voy a jugar. Me cago en el ataque, tío. Pero es que sigue viniendo antes, tío. Sigue viniendo antes, tío. Sigue viniendo antes, tío. No me lo puedo creer, Hidrocañón. ¡Hidrocañón!